Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir ¿A qué falta mami? Para ti Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de aquí Y esta vez para siempre Y sin mirar atrás porque no habrá final Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Mereciste creer Como más duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste La que falta mami Para ti Inseparables Como el agua de la sal del mar Como la vaca y en un volcán Como un perro con su dueño La luna y el cielo Inseparables Como un niño atrás de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparables Como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao Como iglesia de barrio Pegao Como el ecuampazo congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo Pegao 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 Como camisa en cuerpo Sudado Como la olla del arroz Pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao 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 De ti De ti De ti Quiero ganarte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao Como iglesia de barrio Pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo Pegao 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 Como camisa en cuerpo Sudado Como la olla del arroz Pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao 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 De ti Mami Pegao De ti Pegao De ti De parache Música Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverá Que ha llegado el momento que quieres volar Compararos los besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo Tú sabes lo de probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti Te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverá Que ha llegado el momento que quieres volar Compararos los besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo Tú sabes lo de probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti Te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti Te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí